La selección peruana ganó 6 puntos en la última fecha doble de eliminatorias. La blanquirroja se volvió a meter en la pelea y eso se debe al gran rendimiento de sus jugadores ante Bolivia y Venezuela. La Conmebol publicó el once elegido por los hinchas en el que cuatro peruanos figuran en el equipo de la jornada 14. Pedro Galese se consagró como el mejor portero de la fecha. Renato Tapia y Cristian Cueva figuran en el mediocampo del once ideal de la Conmebol. Jean-Luc Calapadula comanda el ataque gracias a su gol de cabeza frente al ávino tinto. El once de la fecha elegido por los hinchas que publica Conmebol es el siguiente. El gobierno aprobó las garantías para que las finales de la Liga 1 a disputarse entre Alianza Lima y Sporting Cristal el 21 y 28 de noviembre se desarrollen con público en el Estadio Nacional de Lima. De acuerdo con la resolución que habilita la presencia de los hinchas serán 12.906 los espectadores que podrán ingresar al Coloso del José Díaz este domingo 21 de noviembre. Recordemos que en los últimos días el Ministerio de Salud autorizó el incremento del aforo en los estadios del 20 al 30%. De esta manera las finales del campeonato 2021 contará casi con la tercera parte de la capacidad del Estadio Nacional de Lima. Saludos para nuestros amigos Albert, Joaquín Aquino y Gianmarco Najarro Cabrera.